Hoy nos acompaña alguien que tiene mucho que contarnos, porque así como a él, muchos de los que vivimos en Brasil echamos raíces en esta tierra bendecida por Dios, como dice la letra de la canción País Tropical. Y si tú no eres precisamente uno de ellos, puede que lo hayas sido uno de tus antepasados, o varios de ellos, ¿no es verdad? Además, nos vamos a enterar cómo aprendió español u otra lengua, y qué le motiva a seguir estudiando el posgrado a la edad que tiene. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 31. ¿Cuántos años tiene tu colega de posgrado? 22, 47, 68, o... ¿Es tu conterráneo o extranjero? Soy Olga Perlas, profesora facilitadora en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española como idioma extranjero. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. ¡Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro! El invitado de hoy nos cuenta sobre sus orígenes, su trayectoria estudiantil y académica. Además, nos cuenta también cómo aprendió español. Tal vez, tú hayas pasado por el mismo proceso, porque en muchos lugares se encuentran hispanohablantes. En el caso de nuestro invitado, era la presencia de argentinos. ¡Empezamos! ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, por supuesto. Mi nombre es Uri. Yo soy ingeniero mecánico y también administrador de empresas. Nací en Bucaresta, en Rumanía, pero he vivido acá en Brasil desde el 1977. O sea, 1977, ¿verdad? Sí, así que hace mucho tiempo. Mi vida académica y profesional ha transcurrido acá. Por cierto, una curiosidad mía ahora. ¿A qué se debe tu nombre, Uri? ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado en especial? Sí, Uri es un nombre bíblico. Aparece una única vez en el antiguo testigo. ¿Testamento? Sí, Uri era un tipo que era hijo de un Ben-Hur y padre de un otro tipo que era importante. Así que solamente aparece en este contexto, nada más. ¿Te gusta tu nombre? Así de simple, Uri. A mí me gusta, a mí me gusta. Bueno. Y tiene una historia, tiene una historia que es aparte de todo esto. Cuando yo fui a Israel con ocho años, por los nueve años por ahí, mi nombre de batismo no era Uri, era otro. Mira. Me llamaron Sorín. Que tiene que ver con Sol, con estas cosas, es un nombre típico romano. Pero en hebreo no se escribe bien. Porque en hebreo el O, el U y lo B se escriben con la misma letra. Y no se usan las vocales cuando se escribe. Imagínate escribir solo con las consoantes. Así que no salía bien. Ya. Entonces me gustó este nombre y me lo cambié. Me lo cambié así. Fue a la escuela y hice mi matrícula con este nombre. Así de simple. Y los documentos. Y nadie se importó. Ah, mira. Hasta un día que algo se pasó que le mandaran una carta a mi mamá. Diciendo, mira, tu hijo Uri, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, no tengo ningún hijo Uri. Teneci. Así que después de esto fuimos al Ministerio del Interior, hicimos los papeles y todo más. Qué bárbaro. Interesante historia. Es simple, tiene tres letras. Es complicado. ¿Y se puede decir en diminutivo ese nombre o no? Entonces, por ejemplo, yo soy Olga y Olguita. Bueno, se puede poner sufixos diminutivos en todas las lenguas a cualquier cosa. Pero sí, pero normalmente las personas no ponen diminutivo. Usan Uri y ya está. Bueno, está bien. Bueno, y puedes contarnos un poquito sobre tus raíces entonces. Sí, bueno, como te dije, yo nací en Bucaresta, en Rumanía. Pero salimos de allá cuando yo tenía cuatro años de edad, era un chico. En la edad hablaba solo rumano. Y vinimos a Brasil para hablar con los amigos. Tuve que aprender la lengua portuguesa. Así que empecé aprendiendo portugués. Pero acá también empecé la escuela. La preescuela, el primer año primario, el segundo año primario. Y así que me alfabeticé en portugués. Entonces, portugués fue mi segunda lengua. Ya. Y ha sido fácil eso. ¿Te acuerdas algo de esa etapa? Ya que tenías cuatro añitos, no sé si... La verdad que no me acuerdo, pero... Porque ahora tienes cuántos años, Uri? Ah, yo ya tengo 68 y voy a 69. Wow, bueno. No me acuerdo de cómo fue esta transición cuando vinimos a Brasil. Pero creo que fue normal porque naturalmente me hice amigos con los cuales hablaba en portugués. Después empecé la escuela. Así que no me parece que fue algo así complicado. Y en esa época cuando tú viniste, ¿habían muchos niños como tú así que llegaban de otros países? ¿O no? ¿Tampoco te acuerdas mucho sobre esa fase? No, me acuerdo sí que tenía un amigo que vivía al otro lado de la calle, que se llamaba Marcelo y era un migrante de Argentina. Pero no hablábamos español, hablábamos portugués. Y con los demás chicos de la calle. En aquella época nosotros jugábamos en la calle. ¿Dónde vivías? Acá en San Pablo. ¿Algún barrio? En la calle de donde vivía hoy, en una calle que se llama Barata Rivero, que es relativamente cerca del centro, de la vista. Vaya, qué bonito. Bueno, y entonces tu lengua materna la hablabas solo una época. Sí, la hablé de chico y después, más adelante, mi papá murió cuando yo tuve ocho años de edad. Y nosotros, mi hermana, mi mamá y yo, volvimos a Israel en donde vivían la familia de mi mamá. ¿Ella es de ese país? Sí, bueno, en Israel. ¿Ella es de ese país? ¿Tu mamá era de ese país? No, todos éramos de Rumanía, pero mis abuelos, por parte de mi mamá, se fueran a Israel. Ah, mira. La familia, por parte de papá, vino para Brasil. Entiendo. Bueno, entonces tuve que aprender otra lengua, que es el hebreo. Wow. Y eso sí te acuerdas mejor o tampoco te acuerdas mucho, porque al parecer para ti... Esto fue más difícil. Me acuerdo, sí, que fue difícil en los primeros meses hacer amigos y estos contatos, pero naturalmente fue, porque después de poco tiempo, que sé yo, como un año, no, ya era totalmente familiarizado con la lengua y con los pibes de la vecindanza, así que... Con los pibes. Con los niños, ¿no? Con los niñitos de ahí. De hecho que tú tienes aquello que... aquellas palabritas de Argentina, ¿no? Los pibes. Sí, y eso es porque aprendí también el español, porque el castellano. Tenía vecinos en Israel que vinieron de Argentina. Ah, mira, por todos lados los argentinos te seguían. Sí, me seguían. Aquí en Brasil, allá, allá. Sí, y más adelante también. Y yo no frecuentaba la casa de ellos, y escuchaba el español. Así que la verdad que aprendí el español escuchando los vecinos hablando. Y te gustaba, por lo visto, ¿no? Creo que sí, porque era interesante comprender lo que hablan, porque yo hablaba un poco de portugués. Pero con estos cambios, todo lo que se pasó es así. Con los abuelos, por parte de mi mamá, no podían hablar portugués, porque ellos hablaban rumano y hebreo. Así que, con ellos, volví a hablar rumano, que era la lengua que no la hablaba desde los cuatro años de día. Con los abuelos. Con estos vecinos, hacía un esfuerzo para hablar alguna cosa en español, pero, mismo que no me salga bien, me corrigían, pero iba. Entonces, sí, aprendí un poco el español. Y portugués ya no hablaba más, porque no tenía a nadie alrededor que hablase portugués en este periodo. Vaya. Entonces, tu lengua materna, como que no ha sido tan presente en tu vida, que pasabas por grandes lenguas. Sí, la verdad que no. Sí, puede ser. El rumano, yo lo desarrollé un poco hablando con los abuelos por parte de mi mamá en este periodo que viví en Israel. ¿Y crees que esta lengua te ha ayudado a aprender tanto portugués como español, ya que nacen de latín? Me parece que sí. No sé hasta qué punto, pero me parece que sí. Te voy a contar una cosa. Cuando era más viejo, yo estaba en la universidad. Un día pasé por el corredor y vi una cosa que me pareció familiar. Y era algo escrito en romano. Le pregunté, ¿qué clase que tenían acá? Pero no, acá se estudia filología románica. ¿Qué es esto? No, esto es una cosa que estudia las lenguas neolatinas. Para estudiar la transición entre el latín hablado y las lenguas neolatinas, se estudia la lengua romana, que es una transición de las reglas gramaticales y las cosas entre el latín hablado y las lenguas neolatinas, las cuatro. Ah, interesante. Así que parece que sí, el rumano mantuvo una posición intermedia entre las nuevas lenguas latinas y el antiguo latín. Y no el latín clásico, pero el latín popular. Me parece que hay una diferencia entre los dos. No sé muy bien. Es que decían que, por ejemplo, el español nacía del latín vulgar. El rumano también. Debe ser eso entonces. Parece que el portugués también. Así que el latín vulgar, para estas lenguas neolatinas, que sean el italiano, el francés, el portugués y el español, la pasaje parece que pasa por las reglas gramaticales que están actualmente activas en la lengua romana. Interesante. Sí, me parece. Porque, como te decía, yo tuve una alumna que era de tu mismo país y tenía una facilidad mucho más amplia que los alumnos que estudiaban aquí portugués. Entonces, decía, vaya, qué facilidad tiene esta chica. Entonces, no sé, me llamaba la atención. Aunque a veces, por ejemplo, decía la idioma, que tú dices que es como es una palabra femenina para ustedes, ella pensaba que era femenina, entonces decía la idioma. Así. Interesante. Bueno, entonces ahora me gustaría saber, ya nos has contado un poquito más sobre cómo has aprendido español, pero yo creo que hay otras cosas más, ¿no? Por cierto, ¿y en qué lengua te comunicas con tu esposa? Porque estás casado, ¿verdad? Sí, y ella es hija de argentinos. Sí, una vez más argentina. Pero no es joca, es brasileña. Y no, en casa hablamos portugués. Ah, ¿ella prefiere? No, creo que es el costumbre. Nunca, por veces hablamos español, cuando hablamos con los primos, los parientes, hay mucha gente que vive en Argentina, así que, pero entre nosotros hablamos en portugués. Entonces, ¿a ti te da lo mismo hablar en portugués o porque al final tu lengua materna como que ya quedó en segundo plano, ¿no? Por lo que se entiende. Yo creo que hoy yo pienso en portugués. Bueno, ya está. Es que estás mucho en español. Cuando tengo que hablar español, romano, otra cosa, tengo que hacer un esfuerzo para hablar en esta lengua, porque no es y pensamiento natural. Ya entiendo. Bueno, entonces, cuando te fuiste a Israel, después volviste aquí, entonces, ¿no? ¿Con tu familia o ya solo? Porque al final nos quedamos en eso. Volví solo con 16 años para hacer el final del colegio. Y yo pensaba que hablaba muy bien. Llegué acá, descubrí que no hablo ni portugués ni español y que hablo más o menos portuñol y también no está bueno. Así que fue difícil empezar el segundo año del colegio porque no me dieron ningún descuento. Yo tuve que aprender rápido y ponerme adelante de las cuestiones que se colocaban a todos los demás alumnos. Y bueno, en los tres meses aprendí el portugués suficiente para dar cuenta del colegio. Yo estudié en el colegio Río Branco, en el Rotary, en Higienópolis. Sí. Y hice allá dos años, los dos últimos años del colegio. Pero te viniste solo, dices, pero aquí tenías familia entonces, ¿no? Porque un chico de 16 años. Sí, tenía familia. Vine a vivir con unos tíos que vivían acá. Ah, bueno. Me invitaron. Me dijeron, si quieres venir a Brasil. Le dije, bueno, pagando el viaje voy a cualquier lugar. ¿Ya no querías estar en Israel? No quería estar, no que no quería estar, pero la aventura de viajar a otro país era muy interesante. Así que iba a donde me pagaran. Si me invitaran a ir a los Estados Unidos, me iba o a Francia o a cualquier otro país. Ellos vivían acá, me invitaron a venir acá. Bueno. ¿Y después de esa época te quedaste ya aquí o volviste a salir otra vez? Más o menos. Ah, mira. Después de esta época me volví por cuatro años a Israel. Y después de estos cuatro años ahí sí vine para Brasil y me quedé definitivamente. Empecé la universidad. Hice el examen de entrada, entré en la USP. Y empecé el curso de ingeniería, después el curso de administración. No quería quedarme acá. Pensé que iba a hacer solo los estudios. Pero después empecé a trabajar y me fui quedando y me fui quedando y así fue. Bueno. Es que creo que a la mayoría nos pasa eso, ¿no? Así como que vienes aquí, a mí también me pasa algo así. Yo vine así, dije, voy a estar unos años allá y al final terminé quedándome aquí. Creo que nos pasa a la mayoría, no sé. Porque como al menos en Sao Paulo se ve tanta gente así como nosotros, que somos de otros países, pero nos terminamos quedando aquí, ¿no? No pensaba quedarme acá en aquel momento. Tampoco pensaba que iba a trabajar en lo que trabajé yo. Porque al final de los estudios empecé a trabajar en una área, que es una área de grandes industrias. Grandes industrias en Israel no hay, porque es un país chiquitito. Ya. Así que me especialicé en un ramo que para allá no servía para nada. Entonces quedándome acá. Ya, entiendo. Bueno, y entonces ahí en ese lapso me imagino que conociste a tu esposa, ¿no? Sí. En este lapso conocí a mi mujer, me casé, tuve hijos dos. Son brasileños. Ya son grandes. Ya. Mi hijo más grande ahora no vive más acá. El mayor se fue entonces, hace muchos años. Hace cinco años. Él estudió acá ingeniería en la Politécnica y se fue a Europa por un programa de intercambio, duplo diploma. Se fue a Francia, quedó allá dos años. Y después hizo un tiempo en Dinamarca, en una compañía, en una industria que tuvieron que hacer, no sé cómo se llama esto en español, estallo. Allá prácticas. Algunos decimos prácticas y otros dicen pasantía. Bueno, ya. Bueno. Hizo prácticas en Dinamarca y le gustó. Así que después que terminó los estudios y empezó acá el doctorado, pero no tenía trabajo acá en la profesión que él eligió, que es ingeniero naval. Entonces, apareció una oportunidad en Dinamarca y se fue. Vaya. Vaya. Le gusta mucho. Vaya, qué bien, ¿eh? Este es políglota. Habla afluentemente el español, muy mejor que yo. Habla afluentemente el francés. Afluentemente el inglés. Habla muy bien el alman. Y ahora habla afluentemente esta lengua viking, que es el dinamarqués. Vaya. Bueno, hablo el portugués, el romano y el hebreo. Hablo el español y el inglés. Hablo un poco de francés y un poco de alemán, pero muy poco. Vaya, está bien. Pero ya, pues, son muchas lenguas también, ¿no? ¿Alegas a algo esta facilidad de aprender lenguas? ¿A alguien o a algo en especial? No, puede ser. Mira, mi mamá, por ejemplo. Mi mamá, ella, la escuela formal que la tuvo fue de solamente cuatro años primarios. No más que eso. Pero ella leía en portugués, en español, en francés, en rumano y en hebreo. Y por veces también hablaba. Bueno, hablaba portugués, hablaba rumano, hablaba hebreo. Por veces también español y francés. Así que puede ser que por la familia de ellos. No sé si es genética esta cuestión, pero... ¿Y qué ventajas has tenido o tienes por saber español? ¿Nos puedes decir algunas de ellas? ¿Te ha ayudado en algo? La verdad que el avantage es que puedo hablar con la familia de mi mujer, que vive en Argentina, de igual para igual. Pero no veo otras ventajas con eso. ¿Durante el trabajo no has tenido ninguna? Porque, bueno, es que sabemos que ahora es más... En el trabajo, por veces tenía que hablar inglés. Por la cuestión internacional, cuando trabajaba con gente de Europa o de otros lugares. Ocurrió una vez que tuvimos un contacto con una compañía que era de Chile. Sí. Bueno, ellos también hablaban, además del castellano, hablaban inglés. Pero, como yo hablaba castellano, fue más fácil que yo hiciera el contacto con estos chilenos cuando vinían a Brasil y esta parte toda. Entonces, la verdad que quien tuvo algún avantage con eso fue la compañía, que tenía uno que era hispanohablante. Bueno, en ese caso eras tú. Para hacer este puente con el personal que vino de allá. Sí, mira. El mercado está cada vez más competitivo y se suele ver... Por ejemplo, yo tengo algunos alumnos que trabajan en multinacionales y por eso que estoy aquí, ¿no? Dando clases de español. Porque si no, tampoco no estaría trabajando en esto. Y requieren del español. Les exigen tener español. Entonces, como tú ya estás jubilado, me parece. Entonces, tal vez en tu época cuando era tan indispensable aquello. Claro que el inglés siempre está en primer lugar. Pero el español les están exigiendo. Sí, las empresas tienen relación con los países vecinos. En mi currícula yo siempre pongo las lenguas que hablo en particular. Estas tres, portugués, español, inglés. Las demás no siempre porque por veces no es muy interesante un funcionario que habla rumano o hebreo. Pero sí, portugués, español, inglés, siempre pongo. Y te voy a decir la verdad, no me trajo grandes avantajes hasta ahora. Bueno, tal vez también por la carrera, ¿no? ¿Quién sabe? Porque dependiendo del tipo de carrera, no sé, quien, por ejemplo, trabaja en ventas o trabaja en algo donde la relación es más constante, más directa con las personas de los otros países. ¿Quién sabe? Para ellos es un requisito indispensable. Yo trabajé en algunas empresas que eran transnacionales, no digo multinacionales, pero empresas alemanas, por ejemplo. Y la verdad que la lengua que era más importante era la lengua inglesa. Siempre. Esto se hablaba por todos, sean ellos de Singapura o de Europa, de algún país. Así que el español poco era importante en mi área de trabajo. Sí. Bueno. Pero por veces ocurrían cosas como estas que te dije, que la empresa hizo una sociedad con una empresa chilena y era más conveniente que tuvieran algo que habla también el castellano. Entiendo. Y cambiando un poquito de asunto, ya que estamos hablando un poco sobre lengua, ahora, ¿cómo así decides volver a estudiar a tu edad, así un posgrado? Porque nos has contado que tienes 68 años y sigues estudiando. Hay gente que tiene esa edad y ya se cree, no, ya está jubilado y ya para qué. Ya en tu caso es distinto, ¿no? ¿Hay algún motivo en especial que te hace hacer esto? Sí, bueno. Hay un motivo que es un poco más cómico y hay otros motivos que son más serios. El más cómico es el de mi hijo, el primer. El mayor. Cuando volvió de Europa, entró directo en el programa de doctorado de la universidad. Yo dije, no, no, él no se va a formar doctor antes de mí. Así que creo que es algo para adelantar. Bueno, la parte más seria es la siguiente, después de 40 años de trabajo. Déjame entenderte bien, o sea, ¿era un reto que tu hijo te puso? ¿Algo así? Es como que has... No, era un reto entre nosotros, así como un chiste. Ya, es como que tu hijo te dijo, tú a estas alturas no vas a hacer nada de esto, ¿algo así? Y tú dijiste, no, yo no lo voy a hacer, te voy a dar la cuenta. Yo le dije a él, ah, vas a hacer el doctorado y voy a terminar antes de otro. Ah, ya, entiendo. Y al final, ¿quién ha ganado, él o tú? Por el cual estamos empatados, porque él hizo todos los créditos del doctorado y salió y fue a Dinamarca y paró. Yo estoy en la situación de él terminando los créditos, pero quiero continuar. Así que voy a terminar antes de él. La parte más seria es la siguiente. Después de 40 años de trabajar en el mercado, creo que tengo algo para enseñar a los más nuevos. A los más jóvenes. Más nuevos, más jóvenes, sí, más jóvenes. Por veces no tan jóvenes, hay gente de mi edad. Pero sí, esta es una cosa importante. Y para poder dar clases, tengo que tener la titulación. Así que las cosas se hacen en un círculo. O sea, ¿pretende ser profesor de universidad? Si fue posible, sí. Creo que tengo algo a pasar a la gente más que está estudiando ahora. Qué bonito. Ese es un punto. El otro punto es que tengo que mantenerme a lo largo de lo que se pasa. Estar actualizado. Entonces, esta es una cosa que me mantiene en contacto. Además, como dijiste vos, ahora estoy jubilado, pero tengo condiciones de continuar trabajando. Pero no me aceptan tan fácil porque soy viejo. Entonces, tengo mucho tiempo libre. Y hay que llenarlo con algo. Y me parece algo bastante productivo hacer el posgrado. Sí, claro. Cómo no. ¿Y de qué trata tu posgrado? Entonces, mi posgrado trata de transición energética. El pasaje del modelo de generación de electricidad que tenemos hoy es básicamente con la quema de combustibles fósiles para un modelo diferente que no use la quema de combustibles como principal factor de generación de electricidad. Entonces, usar la energía del sol, la energía del viento, la energía del mar, la energía nuclear, la energía geotérmica, que no sé cómo se dice esto en español. Geotérmica. Para producir electricidad en gran cantidad, que puede traer consecuencias desastrosas para la humanidad. Entonces, mi área de concentración es esta. Las fuentes renovables de energía y su uso para generación en gran escala de electricidad. Y muchas ventajas, entonces, en volver a estudiar o alguna desventaja. No, yo no creo que tengo desventaja. Es interesante, para mí es muy bueno. Me pongo en contacto con gente más joven. Me pongo en contacto con gente que pensa igual o que pensa diferente. Pero se puede cambiar ideas. Me actualizo en las cosas que son de mi interés. Siempre te ha gustado estudiar, ¿no? Al parecer. Sí, me ha gustado. Y la verdad que uno que estudia ingeniería, que trabaja con proyectos de ingeniería, de gran deporte, tiene que estudiar siempre porque no hay un proyecto que es igual a otro. Así que siempre hay que ver cuáles son las exigencias específicas de cada uno de estos proyectos. Bueno. Exigencias de todos los tipos. Tecnología, de sociedad, de lugar, de exigencias geográficas, exigencias de tiempo necesarios para la implementación de la industria. Puede ser más rápido, puede ser más despacio. Así que hay que estudiar siempre. Sí, pues. Hay que actualizarse siempre, ¿no? Yo creo que en todas las carreras también pasa eso. Tal vez en unas más que otras. Dime otra cosa ahora. ¿Qué le aconsejas a un estudiante que está terminando el colegio o esté empezando alguna carrera universitaria? ¿Algún consejo le darías? Sí. Sí. Que estudie algo que a él le gusta. No algo que le dijeron que puede ser interesante porque puede ganar plata o qué sé yo. Porque si no te gusta lo que vas a hacer, no lo vas a hacer yo. Ahí se vería un poco la pasión, ¿no? Si te gusta algo, es algo que lo vas a hacer con muchas ganas, con mucha pasión, a pesar de todo, ¿no? Sí. Y esto va a salir bien. Y si lo haces solo porque hay que hacerlo, no sale tan bien. Sí, pues. Y algo sobre tu experiencia de vida. ¿Hay algo que hubieras hecho de distinta forma? Bueno, la verdad que no. ¿Estás contento con lo que has hecho hasta ahora, entonces? Sí. Quería ser más rico, pero lo que hay, hay. Bueno, ¿qué tipo de rico? Porque hay rico para todo, ¿no? Sí, de todo, de cualquier tipo, bueno. Bueno. ¿Hay algo que quieras agregar a esta conversación? No sé si algún detalle en particular. No, creo que no. Está bien. Entonces, no sé si quieres dejarnos un contacto para que la gente, si le ha interesado lo que nos has dicho, quiera encontrarte o conocerte mejor. Bueno, yo no tengo, yo no tengo, no participo en mídias sociales. Lo que tengo es mi email. Claro. Puede ser el email institucional incluso de la universidad, que es más simple, tiene cuatro letras y un punto. Así. URI.s arroba ufabc.edu.br Listo. Muy bien. Entonces, es eso. Mucho gusto en haberte conocido y por esta entrevista, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto en conocerte, Uri. Y nos vemos, quién sabe, en otra oportunidad para que nos cuentes más sobre tus proyectos. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Qué te ha parecido su historia? Si eres autodidacta, seguro que te has identificado en algunos aspectos. ¿Has observado lo importante que fue para nuestro invitado estar en contacto con personas que hablan la lengua que estaba aprendiendo y los ha hecho en los lugares en los que vivió? No necesariamente viajó a un país hispanohablante. ¿Lo has percibido? Además, te invito a que escuches el episodio 18 en el que Simone nos cuenta cómo hace para practicar español en Sao Paulo. Me hizo recordar un poco la historia de Uri. ¿Sabías sobre la importancia de la lengua rumana en las lenguas neolatinas? ¿Tienes algún pariente a quien no lo aceptaron en un puesto laboral debido a su edad? ¿Así como le pasó a Uri? ¿O a ti te pasó algo parecido? ¿Y si tú eres el encargado de contratar personal, lo contratarías si hay una vacante en su área? ¿Te ha gustado el ejemplo de Uri, que a pesar de su edad sigue estudiando y con planes para el futuro? Ahora, volviendo a la lengua en sí. ¿Qué bien se comunica nuestro entrevistado? ¿No es verdad? Aunque a veces se haya sentido un poco inseguro, no sé si lo identificas. ¿En qué momento le ha pasado esto? Si lo percibes, ¿qué dirías tú en su lugar? Y si no logras identificar, puedes preguntarle a tu profesor o profesora, o a quien te guía en el aprendizaje de esta lengua. O si prefieres, entra a la membresía de Petri. Te dejo el enlace de esta plataforma en la descripción de este episodio, en la que te dejo estas observaciones. Te pongo frase y cómo podría decirlo. Además de eso, te dejo un mapa mental. Esta vez, con los verbos en pretérito indefinido del indicativo. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? Puede ser que te haga sentir más seguro o segura al hablar. Porque es verdad que con esto a veces nos perdemos. ¿Te ha pasado? A mí me pasa en portugués a veces. No sé si lo has percibido, pero cuando le pregunto a qué tipo de rico te refieres, me acordé del episodio 10, qué rica, a qué o quién te refieres al decirlo. Es que ese episodio ha salido tan gracioso. Te invito a que lo escuches, si no lo has hecho todavía. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirme a info arroba holgaperlas punto com o a holgaperlas arroba hotmail punto com. Si quieres saber más sobre mi trabajo, visita mi página web holgaperlas punto com. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos cinco estrellas, o un me gusta en YouTube, y compartir este contenido. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. Nos vemos. Chau. 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 Chau.